chicos estoy aquí porque chicos en verdad no sé ni siquiera cómo hacer este vídeo pues pues yo ya tenía un vídeo grabado y no sé qué sucede que todo me lo borra esto ya está muy feo pero pues ahorita les voy a mostrar la pasión de pues acá tenemos la nueva incubadora es como todo cuando hay algo puede explicar la incubadora regresa el desafío del chico que éste ya estaba en el momento de lo que está creo que ya va a abrir en unas cuantas horas ahorita mismo son las dos pero pues bueno en la verdad pero está muy chido que es el pelo mortal que igual se cambiaron el fondo de atrás que son comunes para reglas bueno pues ahorita les voy a mostrar algo pues que creen chicos que no sé cómo decir esto pues ya me gané este la verdad es que se me olvidó grabarlo bueno más bien yo lo grabé pero que creen no sé qué no sé qué me pasa que es algo que me está privado de hoy y borré ese vídeo si ya lo puedo muchos me van a empezar a criticar pero en verdad estoy muy distraído pero hoy les voy a mostrar la esquina que nos vamos a poner en nuestro partido de aquí otra cosa que también es que iré es que ya saben que cariño siempre le gusta mis tres personajes entonces pues me quiero no 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 sé si se llama este sí este fui o este fue uno no sé quién es como en otras ocasiones también me quiero na alo álvaro álvaro y xavi pero se va a mostrar todavía no se puede comprar y su habilidad es pinta en una área de 5 metros que reduce el daño por explosivos en un 15% y de balas por un 5% durante 5 segundos enfriamiento 45 segundos habilidad creo que habilidad ya no se puede leer más pero bueno otra cosa que también es que hay nueva mascota no preguntes cómo sé todo esto pero es que yo leí un formato de todas las cosas que había nuevo y todo es como un slime como les digo quiero que vean todavía no está en la tienda sino pues yo ya voy a recargar ya lo hubiera comprado para que se las enseñara pero aquí está esta skin bueno en su nombre es por y algo así su habilidad es recuperar el chaleco y otra cosa que yo se puede hacer que es muy 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 buena es que por ejemplo esto es ratito y este perro robot no tiene ninguna habilidad ninguna y tú ya puedes ponerle la habilidad de tus no sé cómo decir de tus no sé cómo decir de tus ya puedes poner la habilidad de tus mascotas mira puedes poner esta que creo que es de panda puedes poner esta que es de shiva entonces nosotros lo vamos a dejar así justamente sirve con el gatito me duele mucho la garganta bueno creo que les iba a enseñar una lucro real incubadora ah si la incubadora no se las he mostrado así total pero si hay un si hay uno que me gusta yo la voy a intercambiar bueno el chiste de esto es que quiero que vean no he visto la skin pero solo vi que me gusta esta el amarillo los azules tres y están que no sé que sean pero de todos modos siguen siendo los mismos entonces tenemos el grafiti puesto tú todavía puedes seguir los intercambiando solamente que pues si necesitas los pergaminos porque pues los pergaminos ya no están activos hasta bueno algo que no estoy tan bien no sé es que a las 4 se va a abrir el nuevo modo porque creo que no se si ya se haya abierto no ese modo aun no abre porque yo leí yo personalmente yo leí para que yo le diga esta pequeña información esta pequeña información esta pequeña información esta pequeña información muy garantizado mira anunció paquete ah mira aquí dice la nueva versión la nueva versión llega el 25 de febrero con otras novedades el nuevo mapa disponible en el modo clasico a partir de las 4 del 28 de febrero osea a las 4 am nooo a las 4 am osea que nosotros 28 osea what the fat oye 25 cala disponible a partir de las 4 am del 28 oh del 20 faltan 3 días osea creo que es el viernes nuevo modo escuadrón antibalas disponible de la partida 1 de marzo en este modo el lado ofensivo tiene como objetivo detonar una bomba o matar a los enemigos del lado ofensivo tiene como objetivo desactivar la bomba o matar a todos los enemigos nos ha estado pidiendo un lugar donde se puede probar todas las armas y pasar el rato con tus amigos así que desarrollan para ti campo de entretenimiento y entrenamiento que más un nuevo personaje este fin que conocerás pronto en esta nueva versión podrás intercambiar habilidades de mascota 5 no olvides las nuevas armas y los accesorios dorados por ejemplo el de la doble woman wow escuadrón perforador uuuh podrá aumentar en gran medida el daño a cualquier equipo defensivo el plasma comitibuntor wow y si nos metemos en una partida a ver que pasa ah vamos a meternos en una partida de dolo de cuadras creo que 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 no si espero que ahorita vamos a ir a jugar y les cuento que nuevas armas hay bueno chicos como pueden ver ya metieron nuevas armas ya metieron la xm8 ya cambiaron de precio la ah hemos hecho m uno ocho ocho no no se como no m1887 si estaba bien no bueno casi todos lo cambiaron de precio ya nos vemos que están 100 y las granadas de las horas están 100 igual y bueno estamos acá en la partida parece que nuestro amigo perdemos yo le había dado un headshot y a venir a poños y que que se me acaba de saber no se uy miren que tienen una raspada no sabia uy aquí hay gente aquí hay gente aquí hay gente para jugar un rato pues como aquí sabemos no ahorita mismo voy a estar probando en mi bueno en mi canal obviamente ayer le subí una publicación mi primera publicación ayer ayer al canal me hice un con con si quieren pueden jugar conmigo si quieren si quieren prefieren y pueden salir un video de mi en el video ya que le voy a buscar si no sé lo que me quiere bueno lo que podemos ver es que acá tenemos a Kelly y pues les quiero contar les quiero contar que es pues ya después de que esté allí pues voy a estar haciendo eso entonces pues creo que ya nos vamos a despedir aquí así que esperen muy pronto pues mi invitación así que chao chau chau chau